El primer ministro francés, Edouard Philippe, informó que los cines serán reabiertos en el mes de junio, con las debidas medidas de precaución para evitar contagios y brote de COVID-19. Dio a conocer que los cines tendrán reapertura para el 22 de junio en toda Francia. Además, ha pedido a la población que continúen con las medidas y sean responsables a la hora de salir al espacio público. Con la reapertura de cines, esperan reactivar la economía, ya que el primer ministro confesó que deberán afrontar una crisis económica y social.